Música Otra de las habilidades básicas del dibujo súper importantes es la luz y la sombra es la habilidad de darle tridimensionalidad a un objeto en un plano bidimensional para eso vamos a verlo a la manera clásica de luz y de sombra vamos a convertir un círculo en esfera básicamente y vamos a hacerlo también con una técnica diferente en la que no utilizamos ni luz ni sombra para generar esa tridimensionalidad que es con Optical Art estamos trabajando sobre un formato bidimensional y lo que vamos a tratar de hacer con el objeto que vamos a dibujar es que parezca tridimensional para esto vamos a comenzar haciendo un cuadrado con nuestro lápiz en un fondo parejito de aproximadamente 10 centímetros Música y empezamos a darle forma a ese círculo y cuando ya más o menos esté completo ese círculo ahí sí vamos a comenzar a cerrar los bordes a generar el contorno pero sin que sea un contorno fuerte o sea empiecen a oscurecer una zona sencillamente Música ya cuando tenemos algo más o menos así que tenemos la sensación de que ya es un círculo ahí sí comenzamos a perfilar los contornos pero no vamos a hacer un contorno duro sino que simplemente vamos a empezar a cerrar los contornos tratando de llevar la misma intensidad con la que hemos hecho el resto del círculo y les garantizo que va a parecer mucho más un círculo aquí si lo intentamos a la primera hacer un círculo solamente con línea Listo entonces vamos a tomar un pedacito de goma limpia tipos cuando ya tengan perfiladito todo su círculo vamos a empezar con la luz entonces vamos a tomar un punto de luz la luz en este caso viene de este lado por lo tanto va a golpear a mi círculo que ya se va a convertir en la esfera y vamos a empezar a aclarar lo que más se pueda en esta parte que es donde golpea el rayo de luz entonces retiramos completamente lo que haya de pigmento ahí y este es nuestro punto de luz máxima o cima y prácticamente retiran todo el pigmento que está aquí y comenzamos a difuminarle la parte exterior un poquito si no lo logramos para eso tenemos el difumino el difumino es un papel tan apretado enrolladito que nos permite hacer difuminados muy suavemente hasta que perdamos completamente exactamente que no se note ninguna nada fuerte tenemos algo más o menos así ahora si la luz viene de este lado abraza digamos así la esfera por lo tanto hacia la parte de atrás se nos va a empezar a oscurecer cierto entonces vamos a hacer un cinturón súper oscuro en esta zona pero no vamos a tocar el borde ya les voy a explicar por qué porque esta parte del borde que vamos a respetar también tiene su nombre yo les voy a dar los cuatro elementales de la luz y de la sombra hay muchos más porque puede haber diferentes puntos de luz hay luz indirecta hay luz artificial entonces pero estamos suponiendo que este objeto sencillamente solamente tiene un punto de luz tenemos este punto de luz máxima la luz golpea esta zona sigue derecho por lo tanto la parte que ya no recibe la luz se empieza a oscurecer y la parte más oscura se llama punto de oscuridad punto de máxima oscuridad o penumbra cuando yo tengo un objeto sobre otro objeto ese objeto también recibe una luz y esa luz rebota al rebotar se refleja en mi objeto es como si tuviéramos en este momento la esfera está flotando entonces le vamos a dar un piso digamos sobre una mesa la mesa la mesa me devuelve una luz sobre este objeto esto se llama luz reflejada también lo vemos por ejemplo cuando tenemos un contorno y de pronto hay un brillito un brillito que no sabemos de dónde viene también eso es luz reflejada sobre todo en el mentón ¿por qué? porque me lo refleja el cuello o me lo refleja otra zona del cuerpo eso se llama luz reflejada como el objeto ya está sobre una superficie este objeto proyecta una sombra sobre esa superficie entonces vamos a hacer como una lengua como una colita acá y nos vamos a devolver y la vamos a sombrear toda sin tocar ese borde que habíamos respetado ahí ya se nos va a notar nuestra luz reflejada entonces tenemos cima o punto de luz máxima penumbra luz reflejada y sombra proyectada y 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 Gracias por ver el video.